Tienen a dos jóvenes acusados de intentar robar a una ciudadana, esto en el bloque 10 del Bastión Popular al noroeste de la ciudad de Guayaquil. A ambos involucrados se les dictó 30 días de prisión preventiva. Esta era la tricimoto usada por dos jóvenes para cometer delitos en el bloque 10 de Bastión Popular. Tan solo en un día habrían robado 300 dólares a una mujer e intentado sustraerle las pertenencias a otra. Gracias a la resistencia que puso la ciudadana y al apoyo inmediato que recibió de los servidores policiales no se consumó este hecho delictivo. Ante ello ambos sujetos huyeron del sitio, sin embargo fueron detenidos en mucho lote tras una persecución. Una vez registrada la tricimoto se encontró los 300 dólares y las otras pertenencias de la primera mujer asaltada. Pudimos contactarnos con la víctima, se acercó hasta la fiscalía pertinente en la cual pues reconoció plenamente a estos dos ciudadanos, los mismos que luego de la formulación de cargos el señor juez ha determinado la prisión preventiva por 30 días. A pesar de que ambos sujetos tendrían 22 años, uno de ellos ya registraba antecedentes penales. Ángel B. registra un antecedente anterior, es quien conducía la tricimoto. Informó Erick Zambrano.